De las grandes clásicas, ¿quién no conoce al Cigua con esta melodía? Se llama Una, Una Mañana Con cariño Para toda la gente bonita En ese capital ciudad Victoria Somos el Cigua ¡Juegos! Era una mañana de frío invierno Que por casualidad yo me la encontré Iba bien arreglada y bien pintadita que la miré Pero su orgullo es grande, es de mujer Esa triste mañana pude decirle Dos, tres preguntas que a mí me contestó Luego ya por la tarde volví a encontrarla ¡Qué decepción! Triste de amor volví a mi corazón Mientras que mi alma llorando está Por esa pena se morirá Era una mañana de frío invierno Que por casualidad yo me la encontré Iba bien arreglada y bien pintadita que la miré Pero su orgullo es grande, es de mujer Esa triste mañana pude decirle Dos, tres preguntas que a mí me contestó Yo ya por la tarde volví a encontrarla ¡Qué decepción! ¡Esa noche! Triste de amor volví a mi corazón ¡Cantamos! 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 El brazo ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! Mientras que mi alma Llorando está Por esa pena Se morirá Por esa pena Se morirá Gracias, sigue siendo Sigua Gracias, muchas gracias Para los sonidos aplausos Para las gordibuenas que nos acompañan Saludos especiales Desde Monterrey Desde Monterrey Estamos listos para todas las chaparritas Quinto volumen dice Compara el siglo Eso Azul Y esto se baila de cachetito Agarrado de la cintura y pasa abajo Aguante Por unos ojos tan lindos Tú me cantan de ligada Eres de una musa De inspiración y amada Y que no sepa la gente Pa' querer tener solo a ti Nada más Por la forma de conquista Donde me di cuenta de mil cosas Y el que quiera ser celeste Que va a dar y que le no esté Y no lo digo por suerte No lo digo porque es así Nada más Ay chaparrita Supieres como te quiero No quiero que te lastimen No quiero que te vayan a pegar Ay chaparrita Por ti yo me vuelvo loco No quiero que me abandones No quiero que te vayan a pegar Ay chaparrita Ay chaparrita No más no te vayan a golpear Por culpa de Marco Agua No le borres Y es lo de la página Saludos Borre licencio Por unos ojos tan lindos Tu boca tan delicada No niego que eres la musa De la inspiración y amada Y que no sepa la gente Pa' querer que tan solo a ti Nada más Por la forma de conquistar De venir cuenta de mil cosas Y el que quiera ser celeste De que bala y que le cueste Y no lo digo por suerte Lo digo porque es así Nada más Ay chaparrita Supieres como te quiero No quiero que te lastimen No quiero que te vayan a pegar Ay chaparrita Por ti yo me vuelvo loco No quiero que me abandones No quiero que te vayan a pegar ¡Azul! 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 ¡Gracias! La chaparrita Claro que sí Ese fue del quinto volumen Porque en el cuarto grabamos Morena ¿De dónde vienes? Desde aquel entonces Ya traíamos la idea De grabar así Como con bandita Y todo el rollo La tuba Y después este Metimos esta melodía También Inspiración de un servidor Se la compuse A todas las chaparritas Bonitas Claro que sí Vamos avanzando Con más música Juan Martín Con el sombrero Están solitarios De una vez Vamos a enviarle El sombrero de De mi tío Dice ahí Oye Acabas de llegar Estás enojada Oye hombre Como dijo Marco Rápidamente Estamos listos Con esta melodía Se llama El morro El morro El morro Y los que están Setaditos ¿Cómo no bailan? Adelante Adelante Hay bastante espacio Véngase Todo bailando Eso ¿Cómo se baila bonito? Con el sigua Míralo 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 Y la mera ley del corrido Sergio Prado El corrido Y el guapa Eso Chale muñeco Eso Y esos ya están allá por la puerta Arrímese, arrímese Que las chicas quieren bailar Véngase Síguelo Vaya, bacán Vaya, bacán Eso, cómo se baila, comadre Cómo se baila Y el tremor Cómo se baila, comadre Cómo se baila, comadre ¡Huepa! Cómo se baila, comadre 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 No, 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 trae bastante La Chiquitas Cómo se baila, comadre Cómo se baila, comadre Cómo se baila, comadre Hay que admiro si son bonitas, son las que a mí me conquistan Las dos son las chiquitas de cintura quebradita Hay que admiro si son bonitas, son las que a mí me conquistan ¡Eso! Damas y caballeros, esta noche, esto es y sigue siendo el Sí, 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 Juan ¡Déjale! ¡Mi padre Betito! Hay que ver a las chiquitas bailando, como mueven la cintura Hay que ver a la chaparra bailando, como mueven la cintura Y sus caderas me quedo observando, en donde lleva la gran sabrosura Y sus caderas me quedo observando, en donde lleva la gran sabrosura Porque las chiquitas tienen algo que me domina Les doy miraditas, porque las chiquitas me fascinan Porque las chiquitas tienen algo que me domina Les doy miraditas, porque las chiquitas me fascinan Tus dos son las chiquitas de cintura quebradita Hay que admiro si son bonitas, son las que a mí me conquistan Tus dos son las chiquitas de cintura quebradita Hay que admiro si son bonitas, son las que a mí me conquistan Y me gustan si son curiositas, yo suspiro cuando son morenas Y me muero por una chiquita, que tenga su cuerpo de sirena Y me muero por una chiquita, que tenga su cuerpo de sirena Porque las chiquitas tienen algo que me domina Les doy miraditas, porque las chiquitas me fascinan Porque las chiquitas tienen algo que me domina Les doy miraditas, porque las chiquitas me fascinan Tus dos son las chiquitas de cintura quebradita Hay que admiro si son bonitas, son las que a mí me conquistan Tus dos son las chiquitas de cintura quebradita Hay que admiro si son bonitas, son las que a mí me conquistan Es sencillo y nada más ¡Gracias!